Bien, nos toca ahora desarrollar la tercera parte de la clase y vamos a explicar o entender o identificar cuáles son aquellas disposiciones informativas específicas, sectoriales, servicios bancarios. Para esto es importante primero identificar cuál es la regulación donde se establecen estas obligaciones de información. Les he mencionado la constitución como norma principal, porque su artículo 65 establece esta obligación de información, pero las disposiciones específicas en temas informativos están en el Código de Protección de la Agencia del Consumidor, en la Ley Complementaria a la Ley de Protección del Consumidor en materia de servicios financieros, en la Ley General de Sistemas Financieros y Seguros de Bancos, en la normativa complementaria emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y dentro de esta normativa complementaria, principalmente debemos hacer referencia al reglamento de transparencia de información y contactación con usuarios del sistema financiero, otra norma importante es el reglamento de tarjeta de crédito y débito y también el reglamento de cuentas corrientes. Entonces, nos toca ahora empezar a analizar cuáles son estas exigencias de información concreta para los productos o servicios que ofrece una entidad financiera. Lo que se pretende acá es agrupar por categorías. Entonces, ustedes a continuación van a encontrar categorías que incorporan comunicaciones de información de diferentes cuerpos formativos. En primer lugar, tenemos como marco general el principio de transparencia, que está en el código de protección y defensa del consumidor y también está en el...